Acá andamos de pesca, acá andamos de pesca Acá andamos, acá andamos Qué bonita laguna, qué bonita laguna Qué bonita laguna, qué bonito paisaje, oiga Acá ven, nos vinimos a la pesca, al torneo Aquí andamos, una laguna se llama Labón Qué bonita laguna Venimos al torneo, pero qué bonita laguna, era impresionante Impresionante, impresionante laguna Ahorita sale uno, ahorita sale uno Venimos a los cafis, tirándoles a los cafis Qué bonita Qué bonita Qué bonita laguna, mi rey, qué bonita laguna Acá andamos, saludito, saludito Saludos para todos mis seguidores ahí en YouTube también, saludos, saludos a todos Acá andamos la hermosura de caña La hermosura de caña Chulada, chulada, 12 pies 12 pies Traemos línea de 120 libras, para que se nos pega uno, uno grande Traemos carnada grande también, aquí se lo muestro Traemos carnada grande lo mejor, mira Puro chat, puro chat Pura carnada grande, pura carnada grande viejo Acá andamos, acá andamos Vamos a sacar un monstruo de 80 libras, a ver si sale Pues ya miraron la caña, mira Hilo de 120 libras estoy usando Vamos a sacar los cafis Acá andamos, saludos, saludos, saludos Y suerte para todos los que vinieron al torneo Saludos, saludos, acá andamos Venimos al torneo nomás con kayak Y aquí con dron se puede tirar Ahí andamos, saluditos Saludos, saludos